Che porque hay... porque hay uno más, en control más, alguien se pronunció... Siempre dijo todo estándar, la moto estándar de aquí La red estándar Suerte Suerte muchachos, ¿no? Viene ahí No, el audio está igual, ¿eh? Hay uno más... No, el audio estándar Tomás Vamos a hacerINS Computar Adele No aguantará Listo El alegrin Extraso Tengo ventajas, me voy a fijar. Tengo un poco menos. No, ¿qué pasó ahí? Se me movió para el otro lado la pantalla. Digo el selfie. Se me movió para el otro lado. Ahí me lave. Sí, ¿qué pasó? La planta de mierda me mandó para el otro lado. Un cheque. ¿Qué pasa? ¿No puedo controlar? Un cheque. 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 Encima me lo hizo en el aire. Qué porra máquina de mierda en el aire. Son tan hijo de puta boludo. En el aire encima, no. Cuando caigo en el cielo, nada. Para que no tenga posibilidades de recuperar más rápido. Un cheque. Un cheque. Un cheque me pasa ahí que se me va a ir a la moto siempre. Cuando voy al salto ese. Un cheque. Ahora, dejen de pegar a mis palopatas. Mirá. Sí. Cuando salto se me va solo para una punta. La rampa solo se me mueve para la otra punta. Ahora. Se me va cualquier lado. Quince o siete. No. Igual vamos por carrera ganada. Si. No, porque si ganamos dos y dos. No. Es por punto. Ah, por punto. No, porque si ganamos dos y dos tenemos que desempatar. Un que no es una punta que se me va a ir a pagar. Se me va a dar una punta que poco me va a dar. Qué rico. Ah, bueno, el fil y se mata. Ah, bueno. ¿Esto, es medio? Es un e4. La máquina me acaba de... ...no sé, para calcular. Pero de manera... La última carriera que está haciendo. La... La máquina de j3. No. No, no. No. ¡No, no! ¡No, no! No, no, no. No. No se, correcto. ¡Suscríbete al canal! ¡Para! ¡Me pegan a mí! ¡Cos de puta! ¡Qué hijos de puta que son! ¡Dejen de pegarme! ¡Mirá! ¡El encima le tocó la estrellita! ¡Para! 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 ¡No me dejan ganar la máquina! ¡No me dejan ganar la máquina! ¡Eso es lo malo cuando estás atrás! ¡Te pegan! ¡Te pegan! ¡Te pegan! ¡No me dejan salir! ¡Es que esta es justamente la zona de fuego la que estoy! ¡En la zona que estoy! ¡Justamente la zona donde más te pegan! ¡Me pegan! ¡Me pegan! ¡Me pegan! ¡Me pegan! ¡Hasta las cosas que eran para el primero! ¡Estoy segundo y me pegan! ¡Me pegan! ¡Me pegan! ¡Me pegan! ¡Obviamente no le pegan! ¡Oye encima a mí me tocan para avanzar! ¡No me tocan nada para atacar! ¡No me pegan! ¡Voy a competir! ¡No te pegan! ¡No me pegan a mí! ¡No me dejan competir a él! ¡Eso fue! ¡No! ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡No! ¡Eso fue! ¡No! ¡Eso fue! Mucho, pero no, pita real. ¡Oh! Es mi favorito. Es ideal para hacer... Llega hasta ahí esa pista. Oye, ¿quieres algo? ¿Qué es ese chupo? ¿Tenías algo para durite? No, no, no. ¡Una moneda! Algo para que me cubra de los de atrás, que me van a pegar seguro. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué hijos de puta que son! Me pasan al lado con la bandana. No, y encima me roba el ítem. El puto. 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 Ya apenas empezó, ya me pegaron un caparonazo. Eso es lo que tiene cuando la máquina se ensaña con uno, te dan pero... No te dan buenos ítems y te pegan todo. No te dan buenos ítems y te pegan todo. El puto. El puto. El puto. El puto. El puto. Hoy estoy tercero, ni siquiera le puedo ganar a la máquina. No. No. Mirá lo que me toca. Esta mierda. Tocame boom, boom, boom. Necesito más posiciones. Bien. 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 Ahhh, todos salieron. Como cuando salieron todos! Miren que tipo de.... Una moneda! Puede la máquina en la nature halde. Nada, ni un tiro, ni nada. Una puta moneda que no sirve para ni nada Estamos muy peleados esto Estamos muy peleados esto El 43 igual salió segundo así que